Música Mi hermano Fabián como siempre se portaba mal en la Colimba tendría que haber salido en noviembre y en abril y todavía seguía ahí No sabíamos que iban a Malvinas ni los chicos sabían que iban a Malvinas sabían que los movilizaban Peleábamos mucho Finalmente fui siendo más grande y por ahí un año antes de la guerra desee profundamente que se muriera Pero llegó la guerra Y yo sentí que lo había mandado yo El director de la radio nos facilita un espacio radial Yo tenía la ilusión que nos estaban escuchando Todos No era así Pero es muy linda la ilusión Caminamos por la calle Ross encendidos de alegría y unidos por esta nueva tarea en común Mientras tanto en el exterior un nuevo cartel era colocado justo encima del anterior En él decía En Cotel Islas Malvinas Sí recuerdo un momento muy difícil Que me parece que fue una de las pocas veces que yo lloré Me tengo que preparar que no lo veo más Que se va a morir Gracias por ver el video